Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Maxi y el día de hoy voy a estar reaccionando al primer capítulo de Tonikaku Kawaii Es una serie de comedia romántica, hace mucho tiempo que no veo aún así Leí un poco la sinopsis y pinta que está interesante, así que vamos a ver qué nos trae Vamos en 3, 2, 1... ¿Qué tuvo un accidente? Bueno, mi otra pregunta era si eran adolescentes o eran personas ya adultas Parece que por las voces tiene pinta que son adultos ¿La waifu? Ah, bueno, claro, ella y Alan, la esposa El opening Qué linda la opinión, ¿eh? Qué ritmo tan raro tiene el opening, ¿eh? Está muy bueno Imaginan que se casan Ok A tomar apuntes Despacio a despacio NASA y Seki Rijo de puta, se todos se ríen de cosas NASA para astronauta Que es muy bueno Oscarsinha ¿Qué? Tú puedes Bueno, es un buen prota Eso es un prota y no mamás Bueno, por lo visto parece que está en el último año Bueno, primer puesto O sea que es un capo el tipo Kawaii, ahí viene el nombre Ah, porque creo que Toni Kaku es como algo por cierto ¿No? Algo así Depende de cómo se lea Ese momento adecuado Típico del camión San Que ahora se va a un y se cae Lo importante era ¿Cómo? O sea que ya lo saltó Muy épico, o sea De manera muy épica Un caulla De la luna Y entonces morí Pero sobreviví Técnicamente no hay nada de malo Pero es como que algo nos cuadra Si esto es el destino Qué buen pelota Qué buen pelota Uepa No podemos hacer esto acá No, malinterpretaste No Yo No A la mierda De repente se volvió una historia trágica De repente se volvió una historia trágica Ojo Ok Ojo Ok De una Fue todo un sueño Fue todo un sueño Ojo O sea que pasó bastante tiempo Ah no 18 recién Ok ¿Cómo conoce dónde vive? ¿Cómo sabe dónde vive, no? O capaz Tal vez Arigo, no? No sé Por supuesto Qué grande Por supuesto Qué grande Clásico clásico Es más grande que él La misma edad Hay que ver Pero Matrimonio Certificado de matrimonio No te la esperabas Estas son waifus y no mamadas Se está dejando llevar por Hay que ver porque Una que no le conoce a nada También Qué boludo Claro, porque ni siquiera le conoce No sabe qué onda la vida de la mina Ahora todas tus cosas son mías Bueno, tengo entendido que es una historia muy linda Así que no creo que vacha por ese rumbo Por querer engañarla A él Y cómo no quererla Como decía Cosmo Es la indicada Es la indicada Justo en el cócoro Oh Ok Bueno, bueno Lindo Vendina Es muy lindo No creo Su boca Pero una puede alcanzar Ok Próximo episodio Sé que ya van a empezar a vivir juntos Bueno, la verdad que estuvo muy lindo el episodio Me divertí mucho Hacía tiempo que no veía una serie así de comedia romántica Hace bastante Bueno, y me imagino que Más que nada se vas a centrar en la relación de ello Y después poco a poco van a ir apareciendo otros personajes Quien sabe, tal vez haya un triángulo amoroso Aunque no creo Pero puede ser Por lo que parece vamos a tener mucha comedia Y mucho romance Así que bueno Espero que te haya gustado mi reacción Si es así dale like Te agradecería mucho si te suscribís Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!